Soy un Tiger de verdad y eso tú lo sabes Al teléfono me tiran, quieren su jarabe First class en aerolina cuando cojo viaje Y los paquetes también me esperan desde que yo baje Hey, casi me dejo de todo pero me esforcé Y ahora me ando cuidando con la 23 Mucha gente preguntando por qué yo cambié Yo solo avancé aquí al que frenó futé Ando por ahí aburrido, no me hable de nada Si no hay dinero contigo no quiero conversar Enfocado en mi futuro, joseando pila Y algún día por mi hija me quiero quitar Desde que Corona me tiró de cabeza pa'l banco Salgo, me paso joseando, la gente llamando Mientras estoy grabando Tengo el mercado, tarjetero con teclado No voy a decir mucho que estos días el chota está grabando Me puse pa'l alto, casi me quito Siendo un novato, ya estamos avanzando Los millones casi estoy tocando, tú sabes que es raro Ellos di que se están buscando Y le frenamos y no tenían nada de lo que anunciaron Ay, estamos avanzando Hay pa' de gente que no confiaron Dinero sumando, míralo ahora se están pegando Fumando gelaro, quiero aire frío como el helado Estoy moviendo trabajo hasta que me cojan como el chapo Ay, no soy santo, he hecho pila de sacatos He had it, I robbed them, fuck it, I need it for my daughter No me voy a quitar, donde hay money voy a llegar Nací pa' josear, tú sabes que me voy a mucar Soy un riger de verdad y eso tú lo sabes Al teléfono me tiran, quieren sus jarabes First class en aerolina cuando cojo viajes Y los paquets que a mí me esperan desde que yo baje Ay, casi me dejo de todo pero me esforcé Y ahora me ando cuidando con la 23 Mucha gente preguntando por qué yo cambié Yo solo avancé, aquí el que frenó fue usted Ando por ahí aburrido, no me hable de nada Si no hay dinero contigo, no quiero conversar Enfocado en mi futuro, ajo se ando pila Y algún día por mi hija me quiero quitar Ay, me siento tranquilo ya y por nadie voy a cambiar Estaba destruido por dentro por estar confiando en novia Panamíos que me tiran, hay hambre, vamos a bregar Multiplicando la libra de esa abuela y música Ya no busco Playtox, ni ando por ahí dando acos No juego playstation, yo me divierto en el banco Mujeres que me tiran cuando necesitan algo Yo nada regalo, ven acá y trépate en el palo En poco confío, tengo hermanos que me tratan Como que somos amigos, cuando hay que tomar decisiones Hablo conmigo mismo, el corazón ya no me late Ya lo tengo frío, I'm trying to get this deal Y déjame decirte, hoy en día yo cuando salgo Yo nunca estoy triste, me levanto por la mañana With my Gucci slippers, defensa pa' los palomos Like the L.A. Clippers, I know these niggas diggers Horrible, sorry yo nigga Sorry yo nigga Sorry, sorry 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 Jot Sorry Gracias.